y seguimos aquí culminó este gran evento de la ngcw un evento que estuvo esto era caviar esto era filé miñón esto fue el cherry on top y conmigo aquí está el campeón hardcore de la ngcw abad el hombre de los quilates y claro esto es para wrestling attitude tv y lucha everywhere tu luchólogo jay y amasaki abad quisieron hacerte más rugeo quisieron hacerte trampa pero tú pudiste contrarrestar todas las cosas que te tiraron toda esa cáscara de guineo para que rebalara pero tú pudiste contrarrestar todo esto dime qué se siente retener este majestuoso hardcore championship bueno cuando tú has visto que el señor arturo morales ha podido con el hombre los quilates nunca nosotros no somos leones y de ponce de ponce puerto rico los leones lo único que tiene es el corazón más grande y cuando tiene un corazón grande no hay nada que pueda con eso arturo morales lo único que ha hecho aquí es meterle el pie al hombre los quilates y lo único que ha hecho es perder su peluca porque eso es lo único que ha hecho él todo el tiempo a galletas limpias y ahora pues ya tengo una peluca algo que le pertenece él dice que es su prótesis prótesis capilar pero para mí es su peluca tú crees que esto acaba aquí con el big boss crees que él va a seguir siendo más ruya para quitarte ese majestuoso hardcore champion y que podemos esperar del hombre de los quilates pues mira esto no va a terminar aquí yo lo conozco a ella llevamos muchos años en esta vuelta y que haga lo que quiera yo tipo esto en red y para él para los que venga el que me traiga ahora mismo él está pendiente a lo que no sea a cosas que no son su compañía y todos sus campeones están en el lado de acá sé que tiene más problemas pero si él quiere seguir aquí yo estoy para seguir con él aquí lo tienen damas y caballeros el campeón hardcore de la ngcw el hombre de los quilates abajo abajo es una bendición tenerte aquí en wrestling attitude tv y lucha everywhere este fue tu luchólogo jay yamasaki con el campeón hardcore el campeón hardcore de la ngcw que suele la campana y que brillen los quilates que